Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, de solidaridad, frente a la realidad que vivimos a cada día de amenazas a la vida, de situaciones de violencia, de desastres, de no cuidado de la vida por parte de tantas actitudes a veces políticas o de situaciones donde hay muchos sufrimientos, muchas realidades en donde las personas no tienen dignidad, respeto, vida. Entonces queremos ser este medio para ayudar a crear esta conciencia de que la persona es sagrada, su vida es don de Dios y todos somos llamados a ayudar para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y estamos empezando un tiempo muy favorable para hacer este diálogo de esperanza. Es el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, donde todos nosotros esperamos algo mejor. Queremos la vida, queremos la paz, queremos que todas las familias, todos los pueblos, las culturas tengan vida en abundancia. Entonces creo que este tiempo de Adviento, de Navidad, es propicio para que nosotros también compartamos todo lo bonito que se está realizando como iglesia en la dimensión de la pastoral social y en tantos lugares aquí de Ecuador. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros el Padre José García. Es el secretario ejecutivo de Cáritas Ecuador y que va a compartir con nosotros todas estas señales de esperanza que Cáritas a nivel de Ecuador está realizando en medio de tantas realidades desafiadoras que a veces se necesitan de la ayuda de tantas organizaciones, principalmente por parte de la iglesia, para que también ellos puedan tener dignidad y tener vida. Padre José, bienvenido para estar con nosotros en esta tarde para compartir todas estas señales de esperanza. Para mí sí, es un gusto, buenas tardes, poder dialogar y hacernos conscientes de que hay mucha más vida de la que en tantos momentos nos parece que no existe. Hay mucha, mucha vida, hay muchas personas, hay mucha entrega y esos son, es verdad, como decía recién, motivos de esperanza. Muy bien, usted como secretario ejecutivo de Cáritas tiene una labor muy grande en todo el Ecuador porque acompañar todos los procesos en las varias áreas de trabajo que la Cáritas ejecuta. ¿Cómo es así un poco la realidad en la cual usted está actuando actualmente frente a los desafíos que las personas están viviendo? Pues, precisamente la semana pasada tuvimos el gran acontecimiento de la Asamblea Anual, la Asamblea Nacional de Cáritas que realizamos todos los años alrededor de esta época, en noviembre. En la Asamblea estuvieron cerca de 80 personas, casi todas las diócesis estuvieron representadas por dos, tres personas y este año le dimos un tono a la Asamblea no tanto de revisión, de contraste, de diálogos sino más bien fue una experiencia de entrar muy adentro, cada uno, cada una y hacerlo juntos. Quisimos que la Asamblea fuera, y así lo pusimos como lema, Cáritas caminando con la Iglesia, como Iglesia, en este camino sinodal. El lunes hicimos toda la tarde un retiro, el martes hicimos la misma experiencia que han estado haciendo en el sínodo, de la sinodalidad, la conversación en el espíritu. El miércoles sí fue abordar cinco temáticas que son las que de alguna manera aglutinan la mayoría de nuestros esfuerzos y el jueves fue juntos votar los desafíos y las iniciativas o las actividades como queremos a lo largo de este año llevar adelante esos desafíos. Por lo tanto, en este momento estamos como mirando hacia adelante y hacerlo con mucha esperanza, precisamente por eso, porque hay muchas personas que están implicadas en este caminar. Y ese tono de la sinodalidad realmente fue un gran acierto, porque el clima, el ambiente que se generó, sí, somos diferentes y además viniendo de todo el país menos Galápagos, hay un montón de realidades muy diversas. Pero como nos metimos en la asamblea, no desde la cabeza, desde las ideas, sino desde la escucha del corazón, el ambiente, el clima, los diálogos fueron de otro nivel, de otro calado, mucho más profundos. Y después la alegría era muy manifiesta, muy clara. Qué bonito. Una de las áreas en las cuales ustedes como Cáritas actúan es la economía solidaria. ¿Qué tipo de trabajo realizan los agentes para crear esta conciencia de la necesidad de que lo que se produce es común para todos, para que todos puedan tener lo necesario para vivir, ¿no? ¿Cómo es un poco esta experiencia? La experiencia va siendo muy rica, pero lógicamente es un trabajo como la siembra. Es decir, es un trabajo que a largo plazo va dando los frutos. En unas cuantas provincias hemos podido, desde los recursos que hemos ido consiguiendo, aglutinar comunidades que van haciendo el proceso de trabajar la tierra de manera ecológica, de producir de manera diversa, y a la vez también, esto lo decía una lideresa de una comunidad en Río Bamba, después de tres años. Ella decía, yo tengo mucho que agradecer a este proceso, porque es verdad que nosotros vivimos en la tierra y llevamos toda la vida trabajando la tierra. Pero con este proceso hemos aprendido a trabajarla de manera ecológica. Hemos producido de manera diversa, no como antes que producíamos dos, tres, cuatro cosas. Ahora, aprovechando los ritmos del año, producimos diversidad de productos. Esos productos los comemos, es decir, es nuestro alimento. Ya no nos enfermamos por esa riqueza en la alimentación. Los podemos vender en el mercado solidario, en la ciudad, y estamos vendiendo productos sanos. Es decir, estamos ofreciendo a la sociedad alimentación sana. Claro, estos procesos, como digo, son tres años de ir viendo cómo construir comunidad. Porque pueden vivir relativamente cerca, pero construir comunidad que caminen juntos, que aprendan juntos. Segundo, no solo construir comunidad, sino ir al mismo ritmo. Trabajar la tierra y aprender lo mismo al mismo ritmo. Descubrir que la persona es mucho más que ser trabajador de la tierra. Ahí es donde tratamos de ofrecerles una mirada más global de la persona humana con el desarrollo humano, integral y solidario. Es decir, ver a la persona con las siete dimensiones que nosotros queremos destacar. Y a la vez, como decía el obispo de Río Bamba, que puedan vender lo que producen. Porque si no, van a estar solo comiendo y que puedan vender y con eso poder comprar otras cosas que ellos no pueden producir. Claro, depende en Borbón. Acompañamos a unas cuantas comunidades que producen cacao. Han ido aprendiendo a sembrar otras cosas también que complementan. En Río Bamba, pues es la huerta, son los productos. En cada zona es distinta la sierra, es distinta la Amazonía. Pero lo que sí tratamos es de generar comunidad, de trabajar juntos y de enriquecer la vida en todos los sentidos a través de este acompañamiento. Sí, creo muy interesante porque, por otra parte, hay siempre la amenaza de la monocultura, de las grandes empresas que gestionan todo para que la gente consuma también alimentos ya contaminados. Porque lo importante es producir para ganar lucro y no tiene en cuenta la vida de las personas. Entonces parece un trabajo muy interesante. Sí, además yo creo que revierte de muchas maneras en el tejido social una calidad de vida. La ilusión, la alegría con la que yo he visto cuando he podido acercarme a estas comunidades en un lugar o en otro, es impresionante. Es una alegría de que estamos haciendo algo que no es repetir lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. No, no, estamos inventando, estamos creando algo nuevo y nuestros hijos van a recibir algo mejor que lo que recibimos nosotros. Porque también creo que en esta dimensión ayuda, no sé, porque los jóvenes a veces salen para estudiar y porque no hay toda esta posibilidad, no regresan al campo para continuar. Pero es que creo que en esta propuesta tiene otro sentido, ya que él también puede ser uno que ayuda a continuar el proceso. Sí, sí, y a sentirse parte importante de la construcción de ese futuro nuevo para la familia, para la comunidad. Muy bien, entrando así un poco también en esta área del campo, ustedes también hacen un trabajo de gestión de riesgos. Y que en Ecuador, sí, es un poco presente esta realidad de mucha gente que vive en situaciones un poco complicadas, difíciles. ¿Cómo ustedes gestionan un poco esto? Bueno, bueno, como podemos. Como podemos. El que fue presidente de Cáritas Nacional, el señor Julio Parrilla, decía que tenemos un país muy rico, pero rico en desastres. Es decir, cuando no nos cae un granizo es la lluvia y si no es el volcán que echa humo porque se pone a fumar o es un terremoto o son inundaciones o es el agua del mar que inunda. Es verdad, es decir, hay muchas realidades en las que la madre tierra o la casa común está quejándose del maltrato que recibe. Y es verdad que también tenemos que hacer el esfuerzo de capacitar hace tres, cuatro semanas estuve en la Tacunga con dos comunidades que son las que están, diríamos, más amenazadas si el Cotopaxi empieza a echar. Bueno, pues con estas dos comunidades, con la Cáritas de la Tacunga, estamos haciendo un proceso de que esos vecinos, esas familias, no solo sean conscientes de que tienen, digamos, encima el volcán, sino de que él lleva ahí miles de años y va a permanecer. El asunto está en cómo capacitarse ellos para que en el momento en el que se ponga a echar o ceniza o lava tengan los recursos, los medios y la claridad de qué es lo que tienen que hacer. Es decir, lo que estamos tratando es de prevenir, de prevenir, de poner medios para prevenir que haya el mínimo daño posible para esas comunidades. En otros casos, bueno, pues lo que toca ahí, pues es lo antes posible acercarnos y acompañar a las familias, buscar recursos y a la vez también descubrir, reconocer cuáles han sido los daños. ¿Cómo han afectado a las familias? ¿Cómo han afectado a las familias? ¿Qué es lo que han perdido? ¿Qué es lo que necesitan? Y bueno, con la red que tenemos en Cáritas, con tantas Cáritas fraternas, pues transmitir esos datos objetivos y transmitir también las necesidades que hemos ido descubriendo. Claro, unas son las necesidades de la primera semana, del primer mes, pero hay otras que son, bueno, de hecho en Manaví todavía seguimos acompañando a varias comunidades que sufrieron el terremoto del 16. Claro, porque hay que reconstruir casas, hay que reconstruir vías de comunicación, hay que reconstruir medios de vida, emprendimientos, hay que reconstruir espacios de educación, escuelas, hay que reconstruir también vínculos, confianza. Entonces, la gestión de riesgos y emergencias, pues es un desafío que nos supera muchísimo, pero también en el que vamos buscando vínculos y alianzas con otras Cáritas fraternas, tanto de América Latina como de otros lugares, que nos puedan acompañar y con las que podamos compartir también los aprendizajes que ellos han podido tener. Y en este momento, pues tenemos ahí el fenómeno del niño, que llevamos ya como unos 5 o 6 meses, especialmente con todas las provincias de la costa, haciendo trabajo de prevención, es decir, viendo cada diócesis y cada parroquia, qué condiciones tiene si llegan esas lluvias, esas inundaciones, qué parroquias están en un nivel que no van a ser inundables y cuáles por el contrario, sí, dónde hay espacios o lugares como bodegas donde poder guardar los alimentos, la ropa, las medicinas, qué personas hay en cada lugar que estarían dispuestas y que se capacitan y se preparan. Para actuar, para actuar. O sea, la gestión de riesgos es complicado porque no está en nuestras manos, no es lo mismo que trabajar la tierra que va, bueno, que más. Claro. La gestión de riesgos es prevenir por lo que pueda venir y claro, eso es muy difícil de prever, pero lo que no cabe duda es de que que viene, viene, es decir, ahora será el niño, en otro momento fueron las inundaciones, este año en Esmeraldas, que todavía están ahí, 50 y tantas familias viviendo en unas carpas que están bastante bien y que además fue un lujo poder hacerlas tan rápido y poder darles un espacio seguro y protegido a esas familias. Pero claro, hubo tantas que lo perdieron todo, ¿no? Y entonces, es una realidad muy sangrante, muy dolorosa, muy difícil, pero por eso mismo, bueno, pues buscamos personas técnicas que tienen más experiencia y que nos pueden ayudar. En esta situación a veces, ¿hay una respuesta así de la sociedad, del gobierno, no sé, que apoya todo esto para ayudar a que Caritas pueda también realizar su trabajo? Bueno, lo que estoy recordando ahora mismo del terremoto en Manaví fue, el gobierno en aquel momento fue un desastre terrible, en muchos sentidos. En esta parroquia nuestra, el día 17 de abril, la Eucaristía del domingo a las 7 y media de la mañana, la presidí, pero no una, ni dos, ni cinco, ni diez. No sé cuántas personas, no sé cuántas personas venían ya a las 7 y media de la mañana, confundas. ¿Y dónde dejamos esto? Claro, el terremoto fue el día anterior, todavía no sabíamos qué desastre había ocurrido. Y yo, claro, todavía a esa hora mi neurona no estaba como muy rápida, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Pues son alimentos, pero ¿para quiénes? Para nuestros hermanos de Manaví. Ah, bueno, pues la Eucaristía no sé qué hora empezó, pero claro, ya tuvimos que habilitar una sala y ese día se llenó, pero se llenó hasta arriba. En todas las Eucaristías, muchísimas personas fueron trayendo los alimentos. Entonces, lo que no cabe duda es de que el pueblo ecuatoriano es muy, pero muy solidario. Pero claro, en aquel momento el gobierno, tantas parroquias y diócesis que llevaban camiones de alimentos, y los que fueran del gobierno en aquel momento, pretendiendo que teníamos que dárselo al ejército para que ellos pusieran el sello. Sí, intereses políticos. Claro, pues no, pues no, pues no. La solidaridad de la iglesia es gratuita y no tiene ese interés. Entonces, claro, además después de los robos y de la corrupción y de ese hospital que no se hizo, y de lo que nos descontaron de los salarios y el IVA que los subieron, los miles de millones que hay recaudaron y que no llegaron. Por eso, bueno, nosotros lo que hicimos fue un llamado a las Cáritas Fraternas y respondieron Noruega, un país que los católicos serán, no sé si llega al 1%. Sí, son un millón de dólares. Corea, que está allá. De la otra parte. Corea del Sur, pues desde entonces estamos vinculados y nos siguen apoyando. O sea, yo destaco eso. O sea, la solidaridad del pueblo ecuatoriano es impresionante. Ante un desastre así salen nuestros hermanos. Pero hay otros que, sin embargo, tienen otros intereses. Uy, como en todas partes. Una otra dimensión, otra realidad que creo que es muy presente aquí en Ecuador y que Cáritas también acompaña y hace todo el trabajo, es la situación de la movilidad humana, la cuestión de los migrantes. Y estaba leyendo hoy que de Perú entraron en Ecuador 4.000 venezolanos. Entonces, ¿cómo es compleja esta realidad? ¿Y cómo se está intentando solucionar para ayudar a esta gente que está sin patria? O sea, la patria tienen, porque además el sentimiento es de tanto dolor por haber sido expulsados de su patria. Cuando llegué a Cáritas, hace seis años, a Cáritas Nacional, el área de movilidad humana, entonces era así, área de movilidad humana, solo tenía dos trabajadoras. Dos. En este momento son treinta y tantas. No están todos y todas trabajando en la Oficina Nacional de Cáritas, sino lo que hemos ido haciendo en estos seis años es crear equipos en los lugares por donde pasan los migrantes. En Esmeraldas, Tulcán, Sucumbíos. En Sucumbíos hay una casa de acogida, en Tulcán hay otra, hay un comedor. Desde ahí entran Ibarra, hay otro equipo, en Quito hay otro equipo y también hay una casa de acogida en la que están alrededor de un mes las personas, las familias y en este momento serán unas setenta, ochenta personas. Pero Cuenca, Manta, Machala, Loja y Guayaquil. Entonces son equipos que según los recursos y según la realidad de las diócesis generan servicios de acompañamiento. Unas veces son servicios jurídicos. Uno de los grandes temas con los migrantes es apoyarles en todo lo que es la regularización. O sea, su estatus legal. Es distinto cuando venimos los migrantes, pero llegamos en avión y con pasaporte y sabiendo a dónde llegamos, que quienes vienen sin pasaporte, caminando y sin ningún papel. Entonces, ese es un servicio muy importante, el legal diríamos, pero también el apoyo psicosocial y espiritual. Pero también la protección para los niños, niñas, adolescentes, que a veces vienen con sus padres y otras veces no tan acompañados. Y también el apoyo lo que hace la casa de acogida es un lugar que es un oasis para ellos, un lugar de protección, un lugar cálido, un lugar en el que se sienten tratados y mirados como personas. Un lugar que la primera palabra que escuchan al abrir la puerta es bienvenidos. Esos espacios, esos gestos, esos servicios, tratamos de que sean, primero, que lleguen al máximo número posible, pero también la realidad de la migración en estos seis años ha ido cambiando mucho y ha habido diversos flujos migratorios. En este momento hay, no solo venezolanos, colombianos que siguen saliendo expulsados de su país. Normalmente los colombianos que vienen son refugiados, es decir, perseguidos. Y ese es otro estatus, porque también llegan sicarios persiguiéndolos hasta acá, a Ecuador. Pero otros son los que ya llevan un tiempo y por circunstancias familiares retornan o quieren hacer el camino de regreso, de salida. Pero también hay movilidad humana dentro del Ecuador, de ecuatorianos. Es decir, con toda esta realidad de la violencia, de los sicariatos, de los asesinatos, de esmeraldas están saliendo muchas personas y familias. Y son migrantes porque no salen, porque bueno, me salió un trabajo en Guayaquil y no, no. Y después también hay migrantes retornados. Es decir, ecuatorianos que han estado 15 años en Europa. Especialmente Cáritas, Bélgica, es la que está acompañando a los migrantes que quieren retornar al país porque necesitan ser acompañados. 15 años estando fuera, llegan a otro país desconocido y sin recursos muchas veces. Entonces, claro, también la realidad ante la migración es muy distinta de unas ciudades a otras. Hay ciudades con más capacidad de acogida, de apertura, de apoyo. Y hay ciudades muy, muy xenófobas, pero muy, muy xenófobas. Es decir, ciudades que se olvidan de que de esa ciudad, de esa provincia, han sido expulsados. Y están siendo expulsados ecuatorianos que están yéndose al Darién porque ya no tienen esperanza de acá. Y, claro, los que salen van contando lo que les va ocurriendo, lo que les va pasando en otros lugares. Y, sin embargo, pues el que viene de fuera, el que es diferente, por principio es el culpable. Como nos decía hace poquito una persona. Hasta que llegaron los migrantes, en esta ciudad no había delitos. Y, sin embargo, la cárcel de esa ciudad tiene más de 1.500 personas. Bueno. Esa es una forma de discutir. El problema es... Y, claro, no es objetivo. No se sostiene. Y no se sostiene que también gobernantes siempre utilicen a los migrantes como chivo expiatorio de sus propias falencias, de sus debilidades, de sus incapacidades para mejorar la calidad de vida del pueblo. Pero no son los responsables. Claro que en la cárcel o en las cárceles en Ecuador, claro que hay migrantes que han delinquido, que han sido juzgados y están en la cárcel. Pero no. En las cárceles de Ecuador hay más de 40.000 personas. Sí, no son solos. ¡Eva! Pero también se me olvidaba. Hay muchas parroquias, hay muchas congregaciones, hay muchos grupos en todo el país que están realizando servicios de los que ni siquiera los sabemos. ¡Oh, interesante! Servicios gratuitos, que no hacen ruido, que no aparecen en los diarios. Cuando comenzó el primer flujo fuerte de migrantes de Venezuela, hubo una señora que empezó a acoger en su casa a los migrantes. Y bueno, pues le daba lo que podía, es decir, una habitación para dormir, poder lavar la ropa, cenar, descansar, rezar en la mañana, desayunar. Y seguía en su camino. En la propia casa. Y así estuvo varios años. Lo que pasa es que fue tan sorprendente que sí se dio a conocer. O lo conocimos. Pero hay muchas instituciones comedores que todos los días, es que esta semana hemos tenido, el martes y el miércoles, un encuentro de este tema, de movilidad humana. Al que han asistido, seis obispos y las organizaciones de la red Clamor. La red Clamor Ecuador. Y ahí, una de las cosas que salía es esto. Tenemos que hacer un relevamiento de todas las iniciativas y de todos los comedores, todos los servicios que se están realizando a las personas migrantes forzadas. Esta palabra es la que estamos utilizando últimamente. Porque otros somos migrantes, pero libremente. Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque también veo un poco, intento acompañar un poco esa cuestión de todos los que están deportados de Estados Unidos que regresan. Y llegan aquí también, son extranjeros en su tierra, en su patria. Porque para ubicarse y todo esto. Y reempezar la vida. Claro, es un desafío. Dentro de la red Clamor, creo que es también otra problemática bastante compleja de cómo la trata de tantas cosas que pasan por ahí. ¿Cómo es la realidad aquí en Ecuador? En la red Clamor estamos organizaciones que estamos, diríamos, trabajando o acompañando a personas. A personas en situación de movilidad forzada, a personas refugiadas y a personas víctimas o amenazadas de trata. Hay una red, Talita Cum, se llama así, que especialmente están acompañando fundamentalmente a mujeres adolescentes amenazadas o víctimas de trata. De trata de explotación sexual, de explotación laboral o de explotación para sacar los órganos vitales. Claro, esa es una realidad muy invisible. La película que están promocionando mucho en este tiempo, Sonidos de Libertad, está hecha en base a la experiencia de un hombre que en Estados Unidos llega a conocer algo de lo que es la trata de personas y busca la manera de luchar contra esta explotación. Y bueno, ha ido liberando niños que habían sido secuestrados y llevados a otro país. Bueno, pues buscarlos, encontrarlos, salvarlos y rescatarlos. Claro, esta es una lacra, es una esclavitud que está invisibilizada por los enormes intereses que hay detrás. El armamento es otra. Bueno, pues con esta, con esta lacra, en este momento dicen que se mueven más millones que con el armamento. Uy, por Dios. Más que con la pornografía. Porque en la película dice así, más que con la droga. Un kilo de cocaína, dependiendo de dónde lo vayas a vender, puedes conseguir 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares. Ya. Pero lo vendes una vez. Un niño, lo puedes vender en el día, 10 veces. Por su Dios. Claro. Y cuando ya no sirve, los órganos también sirven. Por Dios. Esto está absolutamente invisibilizado. Lógicamente, hemos oído hablar del mercado sexual en Tailandia, ¿no? Sí. Famoso. Claro, queda allá. No, no. Tiene conexiones. ¿Por qué hay tantas personas desaparecidas en Ecuador? Y desaparecidas, sí, claro. El gobierno dice que han rescatado a... ¿Y las que no han rescatado? ¿Y las que no han aparecido? Esta es una realidad terrible, sangrante. De una inhumanidad, pero que si no se hace visible, si no se le llama por su nombre, si no se pone en medios. Claro, al que le toca, le toca. Y eso es terrible. Claro, después, con los pueblos más indefensos y más pobres, pues todo está muy unido. La pobreza es la causa de tantos de estos males. Los empobrecimientos. Las provincias más abandonadas desde siempre, por todos los gobiernos. ¿Qué salida tienen los jóvenes? Si no pueden ni siquiera ir hasta el Darién, ¿qué salida tienen? Por lo que estamos viendo. Sí, sí, la oferta es fácil. Claro. Te convence de que ahí cae en la trampa. Los dolaritos ahí... Claro. Sí, sí. Qué realidad. Pero también creo que hay cosas más positivas en el sentido de que también ayuda a crear esta esperanza. Ustedes hacen también todo un trabajo de ecoteología con repán, con el cuidado de la casa común. Y creo que también eso ayuda a crear esta conciencia de que la vida tiene que ser defendida en todos los sentidos. Y creo que también ayuda a las personas a no caer tanto en estos juegos de conseguir plata sucia, fácil. Sí, hemos ido generando en estos años una red nacional de pastoral ecológica, la RENAPE, que todavía no está en todas las provincias, en todas las dióces, pero que va aglutinando a muchas de ellas. Y en cada provincia va habiendo algunos grupos que por su realidad o por sus problemáticas están encarando el cuidado de la casa común. Y claro, un país tan bello y de tanta riqueza, si no lo defendemos ahora, ¿qué será lo que reciben nuestros hijos dentro de 10, 15 años? Por eso, la campaña del yasuní y del chocó andino, en eso estuvimos muy volcados y muy metidos y tratando de ayudarnos a comprender la trascendencia que tenía esa decisión. Esos cientos de hectáreas invadidos por las petroleras, por las mineras, el desastre que iban a producir en dos lugares, además, emblemáticos, protegidos, áreas protegidas de la biosfera por la UNESCO, de donde, en el chocó, el agua que llega a Quito viene de ahí. Entonces, esa campaña fue como un golpe fuerte en la conciencia. Abramos los ojos y démonos cuenta de que la riqueza que pueden sacar de la tierra o del subsuelo no enriquece a este país. No, esa riqueza se va afuera. Y acá quedan unas migajas para unos cuantos, pero para muy poquitos. Claro, imagínate. No, no genera riqueza. Además de la campaña de mentiras y tergiversaciones que los medios, claro, los medios de comunicación se deben a quien son sus dueños y a los intereses de sus dueños y de los amigos de sus dueños. Claro, hay toda una mafía de intereses. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese día que el sesenta y tantos por cien de la población dijera, no, no queremos destruir tanta vida, tanta belleza, tanta riqueza, sino lo que hay ahí, que se quede donde está, pero lo que nos importa es lo que está encima, que somos las personas y son tantas formas de vida. La diversidad del Yasuní, es que al Yasuní le llaman el arca de Noé, porque pareciera como que en ese espacio encontraron las mejores condiciones para sobrevivir un montón, pero una pila de especies que viven ahí y que son de una riqueza impresionante. Imagínate, destruir todo esto sería así. Sí, sí. Ay, qué bueno, qué bonito. Cuánta esperanza hay, cuántas cosas bonitas. Porque a veces lo que los medios así oficiales o de intereses de grupos que están por detrás no presentan a veces todas estas señales de esperanza. Nos hace ver un poco una realidad un poco más negativa, de que sí, el otro, el pobre, pero es culpa de ellos. Nos ayuda a crear esta conciencia de que la casa es común para todos, de que todos tenemos responsabilidades. Hay una canción que el autor es brasilero, creo que es franciscano, capuchino. Y, bueno, le pedimos a un cantautor ecuatoriano que la adaptara, la tradujera en castellano. Sí. Todo está interligado. Sí, sí, sí. Donde el Papa Francisco, en la laudato si no hay dos crisis en el mundo, en la sociedad, en la humanidad en este momento. Una es la crisis social, política, y otra es la crisis ambiental, lo de el cambio climático. Claro. Es una sola crisis socioambiental. Todo está interligado. Sí, sí. Y les invito a que la busquen. Nerece la pena. Es preciosa. Además, es un video hecho precioso. Todo está interligado. Es decir, todo está vinculado con todo. La vida, en su infinidad de formas y de maneras, están vinculadas unas con otras. De cualquier orden. Sí, porque escuchando ayer el secretario general de la ONU, en la apertura de la conferencia de Dubái, nos presentó así un cuadro terrible que estamos ya al final. Oh, oh, no hay más espacio. Porque, sí, sí. Muy bien, Padre José, cuánta cosa bonita que está concretizando. Sí, son señales del reino, señales de vida. De tanta gente con sus capacidades, con sus valores, con sus cualidades que creen que es posible otro mundo. Otra manera de vivir, de ser y de estar. Entonces, creo que gracias al trabajo también que Caritas realiza para crear esta conciencia, esta participación. Entonces, creo que el Espíritu Santo está actuando muy bien en esta sinodalidad de comunión, de participación y de misión. Que hace con que los señales del reino podemos verlos, aunque muchos no lo quieren. Sí. Porque no tienen tanto interés en que muchas personas vivan. Si mitad de los pobres del mundo se murieran hoy, sería una gracia para muchos. Para algunos, sí. Sí, sí. Porque no los ven. No existen para ellos, ¿no? Claro, claro. En Caritas se nos adelantó la Navidad. Ah, sí. Ay, qué bonito. Antes de ayer, Cristina y Enzo tuvieron una niña. Oye. ¿Quiénes son Cristina y Enzo? Es un matrimonio. Yo fui testigo de su casamiento el año pasado, en agosto. Sí. Cristina lleva 10 años trabajando en Caritas y estuvo dos años de voluntaria, siempre en el área de la movilidad humana. Sí. Enzo es italiano. Sí. Vino con Fosbit como voluntario, se quedó y después ya empezó a trabajar en organizaciones humanitarias. Estuvo tres años en Afganistán y dos años estuvo trabajando también en Caritas con nosotros. Ahora está trabajando, creo que en OIEM. Esta pareja, ocho años que se conocieron, ocho años de trabajo en la movilidad humana. Ocho años que en momentos han estado muy tiempo separados por la distancia de los trabajos, pero han crecido en un amor especialmente servicial a los migrantes. Y han ido haciendo su proceso y antes de ayer tuvieron a Rafaela, su niña. Es decir, se puede vivir amando y sirviendo incluso a esas personas que están en unas condiciones tan infrahumanas y que están sufriendo tanto. Y seguir creciendo en el amor. Sí, sí. Sí. Es posible. Es posible. Es posible. Qué bueno, Padre José. Sí, vamos concluyendo nuestro diálogo. Por hoy, por lo menos. Por hoy, sí, porque continúa después. Uy, hay tantas otras cosas que compartir y tanta riqueza de experiencias de muchas personas, grupos, culturas. Entonces, muchísimas gracias, Padre José, por haber estado con nosotros compartiendo toda esta riqueza, esta belleza de vida que se está concretizando aquí en Ecuador a través del trabajo de Cáritas Internacional. Muchísimas gracias y tenemos esta esperanza que en este tiempo de Adviento, Navidad, podamos así mirar más allá del horizonte lo nuevo que están haciendo, lo nuevo que se está gestando para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y creo que es gracia y don de Dios de poder contar así con tanta gente que se dedican a este servicio en todas estas dimensiones que Cáritas realiza el trabajo aquí en Ecuador. Muchísimas gracias, Padre José, y también a todos nuestros seguidores. Una palabrita final. Bueno, la palabrita podría ser esta que ha repetido él varias veces, ¿no? La esperanza. Tenemos muchos motivos para la esperanza. Y la esperanza nos fundamenta. Cuando una mujer está embarazada, se dice, está en estado de buena esperanza. En este momento, en este tiempo, y con tantas realidades sufrientes, dolorosas, desde la fe en Jesús, que se encarna, y que viene a esta humanidad a encontrarse con nosotros, tenemos motivos para la esperanza. Él está con nosotros. Él nos acompaña. Y Él genera en tantísimas personas vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias a todos nuestros seguidores que nos acompañan en estos diálogos de esperanza, de solidaridad, para que otro mundo sea posible para todos los pueblos. Muchísimas gracias y deseamos un buen tiempo de Adviento y de esperanza para nuestra Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!